Bienvenidos a Somo Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Señores, vamos a seguir tocando el tema de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Nosotros ayer empezamos a analizar la solicitud de orden de allanamiento que le hizo el Ministerio Público a la Justicia. Explicando por qué ellos querían allanar la Cámara de Cuentas. En esa solicitud, ellos le hicieron una narrativa de toda la investigación que llevaban en la Cámara de Cuentas, el motivo por el cual ellos encontraron que era pertinente realizar el allanamiento. Y en esa explicación hay unos datos que son muy reveladores y muy comprometedores. El presidente de la Cámara de Cuentas actual, y esto hay que tomarlo en cuenta porque se va a elegir, hablando de tomar en cuenta, otra Cámara de Cuentas ahora, que lo que nosotros esperamos que no sea política como la que hay ahora mismo y por la cual la Cámara no auditaba como debía de ser a todas las instituciones públicas y por la cual no hay presos. Ok, porque aquí cualquiera declaraba una fortuna y la Cámara de Cuentas nada que ver. Cualquier institución malversaba fondo público y la auditoría a los que se maquillaban. Lo dijo el presidente de la Cámara de Cuentas. Entonces nosotros queremos decirle a la población dominicana que el presidente de la Cámara de Cuentas actual, Hugo Álvarez, está cantando más que Madonna en su tiempo, más que Shakira. Está cantando. Eso está muy bien por usted, señor. Siga cantando. Cante, métase altita, sigue inspirado, escriba canciones, saque un disco de bolero si quiere, cante, que eso está muy bien. Oye, ahora nosotros, con lo que usted cante, tenemos que hacer un concierto de presos, es lo que tenemos que hacer. Ayer yo estaba hablando, y le voy a dar una introducción breve a este tema. Señores, antes de iniciar, vamos a ir a la página de la Cámara de Cuentas y vamos a mostrarle a ustedes cuál es la función, qué es la Cámara de Cuentas y cuáles son sus funciones. Aquí en su página, quienes somos, explican, somos un órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tenemos personalidad jurídica instrumental, carácter técnico y autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, correspondiente al examen de las cuentas generales y particulares de la República mediante auditorías, estudios e investigaciones. Vemos las funciones de la Cámara y dice, las auditorías externas de gestión, estudios e investigaciones especiales para organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sujetos a la ley, solicitar a quien corresponda toda la información necesaria para cumplir con sus funciones. Seguimos. Vamos a bajar un poco y dice, investigar, en el número 10, investigar la denuncia o sospecha fundamentada de hechos ilícitos contra el patrimonio público o apoyar, si es el caso, las labores de los organismos especializados en la materia. Auditar, la número 16, o analizar con oportunidad la ejecución del presupuesto general del Estado que cada año aprueba el Congreso Nacional. Ahí le leí poco, pero lo que quiero es darle una introducción a lo que estábamos hablando ayer luego de ver alguna de las funciones de la Cámara de Cuentas. Señores, la PECA, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, le hizo una solicitud a la Cámara de Cuentas, al Pleno de la Cámara de Cuentas, de que le entregue unas auditorías. La PECA estaba investigando y para sus investigaciones necesitaba auditoría de la Cámara de Cuentas, investigaciones de corrupción para ver si había malversación de fondo, para ver si los números que daba la institución machaban con los números que tenía la Cámara de Cuentas. ¿Y qué pasa? Que la Cámara de Cuentas empezó a dar auditorías que no eran del periodo que estaba requiriendo el Ministerio Público. O sea, no le entregaron lo que ellos pidieron. Y aparte, entregaba documentos que no eran lo que pedían. Debido a eso, el Ministerio Público, a través del PECA, siguió requiriendo que le den los documentos con las especificaciones que ellos tenían. No se lo daban. Por esa razón, ellos empezaron a investigar a la Cámara de Cuentas por obstrucción a la justicia. Luego, haciendo interrogatorios a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, dice esta solicitud de orden de allanamiento, ellos se dieron cuenta, el Ministerio Público, que la cosa era más grande de lo que ellos pensaban en la Cámara de Cuentas. y el presidente Hugo Álvarez empezó a cantar y empezó a meter al medio a gente de allá mismo. ¿Ok? Entonces, Hugo Álvarez Pérez expresó al Ministerio Público que auditorías como la realizada en el periodo de enero del año 2017 al 31 de diciembre del año 2019 a la Procuraduría General de la República fueron adulteradas. Atribuyéndole la responsabilidad de ellos al miembro del Pleno, Carlos Noés Tejada Díaz y a Henry Batista, director de auditoría de la institución, respectivamente, de acuerdo a las informaciones suministradas por él mismo. Parte de los informes realizados por los auditores eran entregados a Henry Batista, el cual creó la unidad de control de calidad en el cual se adulteraban las auditorías. Él está diciendo aquí, Hugo Álvarez, que allá Henry Batista, director de auditoría de la institución, creó la unidad de control de calidad de auditoría para adulterar auditoría en la Cámara de Cuentas. Y que dentro de esa auditoría que estaban adulteradas, o que están adulteradas, está una del Ministerio Público, que se le hizo al propio Ministerio Público, la Procuraduría, bajo la dirección de Jan Alain entre el 17 y el 19. Pero hay más, y se la vamos a ir mostrando en pantalla. Ahora, la Procuraduría sospechó, debido a esa actitud, que ellos tenían más documentos y que no querían entregarlos. Por eso fue que hicieron la solicitud de la orden de allanamiento para la Cámara de Cuentas. Yo le voy a poner en pantalla, como lo estábamos haciendo ayer, otra parte de la solicitud de la orden de allanamiento. En esta solicitud, mírenla aquí, lo voy a poner en un ladito, lo vamos a ir acercando, se habla de la negativa, son varias páginas, exacto. Ahí está, esa es la orden de allanamiento y resolución de conflicto, de resolución de peticiones, perdón. Vamos a ver otros datos, esto ya lo hablamos ayer. Aquí empieza, miren, a verse la solicitud del Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la realización de distintas auditorías financieras y de gestión, estudios e investigaciones especiales como parte de las diligencias investigativas desplegadas. Esas solicitudes eran para contratar que esos organismos, o sea, no que la Cámara de Cuentas, sino que esas entidades a las que se le habían hecho los estudios y las auditorías habían hecho infracciones en perjuicio del patrimonio público para verificar la legalidad de las operaciones realizadas y el desempeño de las funciones, también como la existencia de irregularidades considerada conducta penalmente reprochable. Para eso exigió el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas que le entrega auditoría. Aquí, perdón, aquí abajo, como yo le había dicho, dice, y se lo voy a acercar, ante tales requerimientos, los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas remitieron varios informes de auditoría realizadas por el órgano, sin embargo, eso no correspondía a los periodos que eran solicitados, eran a periodos anteriores, o no remitieron las informaciones indicadas, lo que dificultaba, dificulta el desarrollo de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Entonces, por esa razón, dice aquí arriba, en ese sentido, a los fines de que los informes de auditoría que fueron específicamente solicitados fueran entregados al Ministerio Público, se dirigieron distintas comunicaciones y se efectuaron reuniones con el presidente de la entidad, Hugo Francisco Álvarez. El funcionario, ellos les recordaron la ley que establece que el funcionario que se niegue a prestar la colaboración requerida, ahí está subrayado, o a entregar las informaciones, documentos o informes solicitados, incurre en la obstrucción de justicia y será sancionado con la pena que dispone el artículo 188 del Código Penal. Al no obtener una respuesta positiva, el PECA inició una investigación contra los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas por obstrucción a la justicia. Y ahí fue que lo empezaron a interrogar. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo empezaron a interrogar? Ok. Ahí empezaron a interrogar al Pleno al director de auditoría, Henry Batista, y a la directora jurídica, Belkin María Pérez Peña. Ellos querían que prestaran sus declaraciones respecto a los hechos que se le imputaban y su negativa a entregar los informes de auditoría y manejos irregulares por parte de los mismos. En esos interrogatorios, el Ministerio Público pudo identificar que además de lo relacionado con la obstrucción de justicia, que ahí es que le digo yo que el caso es más grande de lo que el mismo Ministerio Público creía, ellos también encontraron que los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas incurrieron en infracciones penales como la coalición de funcionarios, falsificación de documento público, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. Eso, ellos lo determinaron en base a una declaración del propio presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, quien les declaró que el Ministerio Público, al Ministerio Público, que en auditoría como la que les realizaron a la Procuraduría General de la República, en el periodo de enero del año 2017 al 31 de diciembre del año 2019, fueron adulteradas. Presidente de la Cámara de Cuentas admitió que la auditoría realizada a la Procuraduría General de la República, o sea, en la gestión de Jan Alain, entre enero del 17 a diciembre del 19, fueron adulteradas. ¿Y qué dijo él de esa adulteración? Mírenlo aquí, que quiero que ustedes lo vean. Mírenlo ahí arriba. La responsabilidad de ello se lo atribuyó al miembro del Pleno Carlos Noé Tejada Díaz y a Henry Batista, director de auditoría de la institución. Respectivamente, de acuerdo a las informaciones suministradas por él mismo, parte de los informes realizados por los auditores eran entregados Henry Batista, el cual creó la unidad de control de calidad en el cual se adulteraban las auditorías. O sea, que aquí la Cámara de Cuentas, según su presidente, hizo de parte del director de auditoría Henry Batista el departamento o la unidad de control de calidad que era para adulterar auditoría. Ellos tenían un departamento para adulterar auditoría. La Cámara de Cuentas. Dijo el presidente de la Cámara de Cuentas al Ministerio Público. No fui yo que lo dije. Según este documento. Bueno. Entonces, vamos a seguir para que ustedes vean lo grave que eso es y miren todo esto que está subrayado aquí. Conforme a las informaciones suministradas por el presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, entre las auditorías adulteradas se encuentran las realizadas al Ministerio de Educación. Ya ustedes saben ese 4%, cómo se invirtió. Señores, pero yo tengo información de que Amarante Baré en logística cuando iban a inaugurar un centro educativo. Llegó a firmar cheques presuntamente por 8 millones de pesos en efectivo. Una caja chica era que él tenía. y era una costumbre, según lo que yo tengo entendido. Una costumbre. Ministerio de Educación. Al informe de investigación especial realizado a las obras construidas por la constructora Norberto Odebrecht en la República Dominicana. todas las auditorías de la investigación especial que le hicieron a la obra construida por Odebrecht aquí en el país, según el presidente de la Cámara de Cuentas, adulteradas. Ustedes están entendiendo, pero no se queda ahí. a la alcaldía de Santo Domingo Oeste le adulteraron las auditorías. El Cañero, Juancito Apol, auditorías adulteradas. Seguimos. La Lotería Nacional. La Lotería Nacional. ¿Sabe los cuartos que maneja esa lotería y la denuncia que hay en contra de la lotería? El Ministerio de Educación Superior. Ministerio de Educación Superior. El Mesís, señores. Ministerio de Educación Superior. Ustedes están entendiendo cómo era que se manejaban esta gente. Y si uno busca estas instituciones y uno revisa el trabajo que hicieron, uno se da cuenta de que no hacían lo que decían. ¿Y tú esos cuartos dónde fueron a parar? El Mesís. Mírenlo ahí. Oigan la que viene para que ustedes tripen conmigo. Planta Eléctrica Punta Catalina. Auditoría adulterada, dice el presidente de la Cámara de Cuentas. Seguimos. Ministerio de la Presidencia. Auditoría adulterada, dice el presidente de la Cámara de Cuentas. Ministerio administrativo de la Presidencia. Ahí está Peralta y está Montalvo. Auditoría adulterada, dice el presidente de la Cámara de Cuentas. Entre otras, o sea, que hay más. Oye, otra de las declaraciones, escuchen, relevante sobre lo que ocurría en la Cámara de Cuentas fue la de la licenciada Belqui María Pérez Peña, directora jurídica, la cual expresó al Ministerio Público que existieron alteraciones en los informes de auditoría realizados por la Cámara, haciendo referencia entre varias situaciones a cambio de fechas de actas de hallazgos, como la del informe de investigación especial realizado a las obras construidas por Odebrecht en la República Dominicana, lo cual constituía una violación de orden público, ya que afectaba la legalidad del mismo. O sea, que ellos auditaban que Danilo se robó, que en el gobierno de Danilo se robaron mil millones y si ellos quieren lo ponían que era en otro gobierno. Ustedes están entendiendo. La fecha, la cambiaban la fecha. Seguimos para que ustedes vean hasta dónde llega en eso. Por esa razón, el Ministerio Público entendió pertinente realizar un registro en la sede de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para evitar distracción y destrucción de elementos de prueba que demuestren las adulteraciones que se encontraban haciendo a los fines de eliminar posibles hallazgos penales de los informes de auditoría que llegaban a su poder para aprobación. Esos documentos necesarios para la investigación, estableció el Ministerio Público, se encuentran bajo el poder de la Cámara de Cuentas y ellos se niegan a entregarla por lo que continúan obstruyendo a la justicia, siendo en este sentido necesario que se autorice el allanamiento de dichas instalaciones. Entonces, señores, ya ustedes están viendo cuáles son las razones por las cuales la Cámara de Cuentas fue allanada. Este es un caso grave, este es un caso serio. Nosotros aquí en la República Dominicana a veces no tenemos conciencia de la gravedad de la cosa y nos damos cuenta después de que explota el escándalo y hay un boom. Señora, aquí no había una Cámara de Cuentas. Eso no existía en la República Dominicana. Aquí lo que había era la Cámara de Cuentas, que todo el mundo está claro. Yo me alegro que el presidente de la Cámara de Cuentas está cantando. me alegro. Y también estos datos tienen que tener algún tipo de consecuencia, no solamente para la gente de la Cámara de Cuentas. Esas auditorías hay que realizarlas en las instituciones que admite el presidente de la Cámara de Cuentas, que han alterado, que han adulterado auditorías. Tienen que revisarlas, señores. Eso no puede pasar así por así. Yo voy a volver a repetir las instituciones que el presidente de la Cámara de Cuentas confesó, delató al Ministerio Público, o sea, al PECA, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, que le fueron adulteradas auditorías. Número uno, Hugo Álvarez dice, y le voy a leer el número de esta resolución. Esta es la resolución número cero uno del dos mil veintiuno. Ok. Esto, esta resolución está contenida en el expediente cero cero uno guión cuatro guión veinte veintiuno guión PRAD guión cero 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 cuatro seis. Aquí habla, en esta solicitud para orden de allanamiento en la Cámara de Cuentas realizada por el Ministerio Público a la Suprema Corte de Justicia de que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, le expresó al Ministerio Público que auditoría como la realizada en el periodo enero del año dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve de la Procuraduría y la Procuraduría General de la República fueron adulteradas. Pero no se acaba ahí. Sigo. Atribuye la responsabilidad al miembro del Pleno Carlos Noé Tejada Díaz y a Henry Batista, director de auditoría de la institución, repetidamente. Parte de los informes realizados por los auditores eran entregados a Henry Batista, el cual creó la unidad de control de calidad en el cual se adulteraban las auditorías. Ustedes están oyendo. Conforme a las informaciones suministradas por el presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas Hugo Francisco Álvarez Pérez, entre las auditorías adulteradas se encuentran las realizadas al Ministerio de Educación, al informe de investigación especial realizado a las obras construidas por la constructora Norberto Odebrecht en la República Dominicana, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, la Lotería Nacional, el Ministerio de Educación Superior, la Planta Eléctrica Punta Catalina, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, entre otras. Y a eso se suma que también hablan aquí que Belki María Pérez Peña, directora jurídica, declaró que allá le cambiaron la fecha al informe de la investigación especial realizada a la obra de Odebrecht. Y toda esa auditoría la van a volver a hacer porque aquí queremos gente presa. Pero siga cantando, presidente de la Cámara de Cuentas, Somos Pueblo TV, suscríbanse, comenten, comparten, activen las notificaciones, ayúdennos a crecer en esta comunidad. Si quieren colaborar con nosotros, háganlo a través de Patreon, Somos Pueblo TV o Paypal, Somos Pueblo Noticias arroba gmail punto com. Nos fuimos. ... ... ... ... Gracias por ver el video.